Movimiento naranja, el futuro está en sus manos Movimiento naranja, Movimiento Ciudadano Ya ando buscando a ver si junto a algo pero... Juntamos desde verdura para comer, porque a veces comemos allá frijoles y no hay nada de comer, nomás comemos puro frijol. Bueno, también fuimos a cazar ardillas. Sí, ardillas. Porque queríamos comer carne, ¿verdad? Sí, comí, y sabía rico. Ay, quiero otro de esos. ¿Eso que cazas te lo comes? Sí. ¿Y cómo lo cocinas? Aquí ya, lo cocino con jitomate, también de este ya lo cocino. ¿Preparas el fuego? Claro que sí. Ay, a ver, pero enséñame exactamente cómo le haces, yo te detengo el micrófono. ¿Cómo le haces para prender el fuego? Así la hago como una piedra. ¿Con piedra? Sí. Esta traja la usamos para la sierra. Son mis amigos, usan este traje y aquí todos, aquí tenemos todos, ramelados estos, lo de acá también. Ay, cariño, cuita hay que subirá, ya una nochita, no es chulo, sepa. No hay que subirá. Uyumukime, le llamo Isime Lo que más me gusta a mí es trabajar en escenarios Estuvimos cerca, ¿eh? Es que no estaban pensando en nada, estaban pensando, no estaban pensando en juguete ni sabe qué Estaban pensando cómo lo iba, cómo, cómo lo iba a hacer ¡Vuelve como gente! ¡Esto se los me hacen daño y me lo cante! Mi corazón me sale, sale todo, todo aquí me sale